Ha sido buenisimo Quindipayas Quindipayas Que huevo Pero que no... Que no se supone que solo es un mito? Así es Aunque no deja de ser una preocupación para él y... Es muy probable que ese sujeto esté entramando algo Cuando los ayagindas son examinados para saber todas sus actitudes Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo Son mandados a planetas como este, pero existen enemigos fuertes Pequeño Es el tipo de niño con lento desarrollo Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Quindipayas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te ayuda? ¿Más perdiste, o? ¡Va a perdiste, que se siente! ¡Poco! 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 La verdad ¿Por qué no combinas con las dobles ventanas? Ahora combina No, 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 no las había visto, me cago en la puta Menuda roma Gracias, guapetá Abeja Hermano Es que cuando has dicho este evento digo Me he ido por el será porque no sabía si se vio Que viene por el otro, el otro lado que no he ido yo Que no he ido por, guapá Ya lo sé Pues se le combina un poquillo al fuera y le explota falta acá Estaba echando por confundir A ver Voy a reparar con los compis el plato No me dejes de ir Joder Joder He joder Pues te le hago muy tiempo y todo Te pierde por siempre ¿No? ¿No? huevos, no, no era a ti en fin, ¿por qué me p... ¡Eja putona! el impulso de carrera hijo de puta no, no, si no tengo impulso de carrera hay como una techo los hay yo creo que es incluso más yo creo que es incluso más yo creo que es incluso más ¡Hola! ¡Horario! ¡Jare! Se te transporta de su puta por aquí Pues lo sigo Te vengo y te sigo Eso no está, cara a trama ¡Hola! ¡Ah! Está bien, está bien está... un tonto, un tonto ¡Esto es chungo! Pero no va a salir mi agotamiento I don't stand her Cuidado que va a hacer un amago Me coge ¡Un axe! ¡Confía en ti! ¡Vama! ¿Qué te dejas? ¡Eloce! 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 Pues lo he despertado de tu puta madre ¡Una vez te tanquearé! Cuando pueda... ¡Cuando pueda! ¡Felicidad, cuando pueda! ¡Felicidad, cuando pueda! ¡Felicidad, cuando pueda! ¡Muy, mira! ¡En verdad! Cuida rápido ¡Está bien a por mí! Es marrón, ¿por qué haces inglés? Ah, es verdad Me debe respetar el miedo ¿Me pone una trampa? Ya lo sé Este sí Este sí, cóndigo Saltó Debe asaltar Lelito, pensabas en la derecha Hijo de puta, tú ¿Me quedo quieto? Se mata la ventana, la ventana Sí, sí, estoy en la ventana Como salte, te lo juro, me río Va a saltar, no Si lo ciegas Qué hijo de puta Esta parte la tienes que grabar, ¿eh? Sí, vale Hermano, que se le veía el sombrero, tío Se le veía el sombrero ¿Cómo me las pega el sombrero? Mecánicas Tendrá noved, ¿eh? O guardián de sangre Te curo dónde estás, por ahí Ya, está aquí Pues sí, que lo duermen Bien que te despierto, pala No se ha hecho ni cuelga, ¿no? No ¿Dónde está? Allá Vamos a atreverle un poco Vamos a atreverle un poco La hacemos una ¿Habéis el gol vuelo? Ahora te ganó el ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡No me quita! ¡No se ha robado el campo! ¡No me dejó! La DRAG-20, morrecillo ¡Ay! La vea es la verdad Gracias.